Hola muy buenas a todos, bienvenidos a Super Cars of Might y acabamos de recibir una noticia muy buena. Nos vamos a Honda Motor Excel a probar el Honda Civic Type R 2017. Wow! Bueno ya estamos aquí y venimos con Fulgencio, que es vuestro hombre. Si queréis algún vehículo aquí con motor este. Si queréis algún coche con motor este, este es vuestro chico Fulgencio y creo que tenéis a mi alguna cosa preparado. Si, vamos, eh, nuevo Type R y vamos a hacer otra cosa. ¿Qué tal lo has podido escribir? Bueno, un poquito lo hemos probado y está maravilla. Bueno, pues vamos a darle caña, comenzamos. Quinta generación del Type R, tío, por fin ha llegado. Quinta y esperemos que haya una dentro de poco porque la verdad es que ha tardado poquito en llegar este quinto en relación con el cuarto. Ahí va. Pero sí que trae cosas buenas y vamos a verlo como... Bueno, efectivamente, vamos a ver todas las mejoras que ha realizado este Type R, que son bastantes. Se ve mucho más modernos, conserva el rollo japo, que tanto nos mola. Hay esa estética que tiene tan impactante, ¿no? El jalerón. El jalerón. Y bueno, vamos a contaroslo todo, más a detalle, tanto el exterior como el interior. Y por supuesto, le vamos a dar caña. Cosas que nos gustan de este Type R. Para empezar, la zona delantera tiene esta entrada de aire para enfriar todo lo que es el motor y nos parece muy funcional, ¿verdad, Héctor? Es muy interesante, sí. Más cositas, pues la zona delantera, por supuesto, en panal de abeja para enfriar, como estamos hablando, muy funcional todo, todo muy enfrocado a la preparación, ¿no?, al circuito. Pues también comentar este lip inferior que viene en un diseño en fibra de carbono, aunque no es fibra de carbono real, pero se podría introducir tanto delante como la zona trasera con un pack. Cosas que me encantan también, sobre todo, los faros en tecnología LED. Muy importante que para un vehículo moderno como el de ahora, pues se vengan incluidos. Aquí podéis ver la iluminación. También tenemos esta entrada de aire muy funcional para frenos y para enfriar, ¿no?, como estaba mencionado anteriormente. Vamos a pasar por el lateral porque vemos diferentes líneas muy marcadas, sobre todo el paso de rueda muy ensanchado y le da pues esta musculatura del vehículo JAPO, que siempre nos encanta. También las llantas, sobre todo, destacarlo, la misma medida tanto delante como atrás, 2,45 x 30, R20 y con unos frenos Brembo de 330 mm adelante y 305 mm atrás para parar esta bestia. Otro detalle también en el lateral que no es funcional, pero vamos a mencionarlo, es la zona de entrada de aire también aquí, pues bueno, para que saliese el aire caliente de la zona delantera y expulsarlo fuera. Esta línea que empieza aquí, que viene toda la carga aerodinámica hacia la parte de atrás, el alerón, y destacar también, sobre todo, pues el paso de rueda muy ensanchado, que la verdad que me encanta. En la zona trasera vemos, sobre todo, lo que mencionábamos, ¿no?, un alerón muy radical, muy JAPO, este rollo del Honda, ¿no?, que tanto nos encanta. Y, pues, por supuesto, unos faros que los podéis estar viendo ahora, están bastante bien. Esta zona inferior de aquí abajo quizás se queda un poco descompensada. Y abajo, este difusor con el mismo diseño que la zona delantera, los tres escapes abajo que le dan un sonido espectacular, que vamos a escuchar ahora mismo. Le echamos un vistazo al manetero y tenemos una capacidad de 420 litros. Vamos a destacar, pues, por comentar algo, tenemos esta separación de carga aquí arriba. El espacio, la verdad que la introducción es muy buena, ya que tenemos un coche hatchback. Y, pues, también podemos, por supuesto, echar los asientos para delante o para atrás desde esta zona de manera de dos aquí y uno en el lado derecho. Levantamos el capó y vemos su precioso motor 2 litros VTEC Turbo de 4 cilindros que desarrolla una potencia de 320 caballos. Pasamos dentro de este Type R y lo primero que vemos es el volante que viene en dos tonos, en cuero, con pespunte rojo. La verdad que tiene un buen detalle, ¿verdad, tío? Muy bonito, rojo y negro mezclados. Muy bonito. Y vamos a arrancar el vehículo lo primero. Tenemos esta animación. Y Type R aquí en medio. Estamos entre el Type R. El botón de arranque también viene en rojo. Es un detalle curioso. Y os voy a enseñar la cabina porque tenemos este carbón aquí en el lateral, que, bueno, no está nada mal, con su detalle en rojo. Me gusta que viene todo esto, toda la zona de la puerta, en Alcántara. Y bueno, lo que es la cabina, me gusta bastante más que la anterior, ¿verdad, Héctor? Hombre, ha sido un poco más, esta vez más, más espueta, ¿no? Más... menos futurista. Menos futurista. Pero sigue teniéndose todo, ¿no? Tenemos un precio de 38.000 euros de este Type R. Y, pues, en fin, no está nada mal, no están nada mal los acabados. Quizás lo que menos me convence es la multimedia, que ya lo mencionamos en la review anterior del Civic. Y, pues, bueno, comentar aquí en la zona del volante, pues, tenemos los diferentes controles. Aquí tenemos los asistentes. Y aquí toda la zona multimedia y para movernos por todo el tema del menú, ¿verdad? Aquí tenemos también el control por voz. Vamos a ver aquí la info. Tenemos diferentes caches o features, bueno, como queramos llamarlo, diferentes cositas aquí. Bueno, podéis estar viéndolas, tampoco vamos a hacer mucho hincapié. Y la multimedia, que como comentábamos, si queréis verla, la tenemos en la review del Civic. Cambio de marchas. Aquí lo tenemos. La caja manual, por fin, ¿no, Héctor? Queremos manuales. Una manual de 6 velocidades. Queremos manuales en el canal. Queremos, queremos. Bueno, algunos controles aquí. Muy interesante la plaquita de Type R. Me encanta. Y los diferentes modos de conducción. Tenemos un confort, tenemos el normalito y el R, ¿no? El R famoso que nos abre también las válvulas atrás, ¿verdad? Baja la suspensión también. Baja la suspensión, nos da un poquito más de sonido en el vehículo. Que nos gusta, ¿no? A la hora de darle un poquito de caña y de sentir sobre todo la pura raza de este Civic, ¿no? Bueno, los asientos, aquí podéis verlos, tienen un diseño bonito. La verdad que me gusta. Bastante más que los anteriores. Y esta zona que es bastante más accesible a la hora de entrar, que nos deja pues una facilidad, ¿no? Que en el otro sí que echábamos de menos. Como os comentamos, pues los asientos son muy bonitos. En rojo, con negro. En alcántara, con su logotipo de Type R. En la consola de aquí, pues tenemos un par de posavasos. Aquí tenemos un reposabrazos también. Que viene en alcántara, me gusta la calidad, ¿verdad, tío? Sí, muy bonita. La verdad que la calidad es muy buena. Pasamos a la zona de atrás y la entrada, como podéis estar viendo, no es muy buena. Y, pues, wow, desde aquí se ve muy bonita la cabina con estos asientos en alcántara. Y con los detalles en fibra de carbono, la verdad que están muy chulos, ¿verdad, Héctor? ¿Qué te parece, tío? Son muy bonitos, ¿eh? Sí. Más que cómodos y se agradecen mucho. Bueno, la sentada y el espacio, como podéis estar viendo, Héctor mide un 80. No está mal, la verdad. De adelante tenemos un buen espacio. Y en mi caso, pues claro, como tenemos una altura de dos metros, pues vamos un poquito más justo. El diseño del Type R es muy agresivo y es uno de esos coches que la gente es capaz tanto de amarlos como de odiarlos. Su trasera es espectacular, con las tres salidas de escape y el doble arerón le hacen parecer una auténtica bestia. Las llantas en 20 pulgadas, las grandes pinzas Brembo y todos los perfiles que rodean los lips del vehículo le dan un toque muy deportivo. Una de las características que más me ha gustado de este Type R es que en esta quinta generación es mucho más confortable que el anterior. Es un vehículo para todos los días. La suspensión trabaja muy bien, tanto adelante como atrás. Como podéis estar viendo, en la zona delantera tenemos la McPherson. En la zona trasera trabajamos con una multibrazo. Y también, pues vamos a comentar que la rigidez del vehículo ha aumentado en un 35%, lo que le hace más estable y con mejor comportamiento. En esta quinta generación del Type R, el Honda ha ganado 10 caballos más en comparación con el modelo anterior. Pues bien, Honda ha dicho que los ha conseguido gracias a la tercera salida de escape. En la zona del Río. Queremos darnos alguna pincelada más de este Type R, de verdad, estas impresiones de conducción Héctor. Muy buenas. Que han sido muy buenas, de verdad. Muy buenas. La suspensión, perdón, la dirección se vuelve más dura. Exacto. La respuesta mejor. Y bueno, la verdad que el coche se siente mucho más, mucho más rápido, ¿no? Luego también, pues tenemos otros modos como el normal y el confort que vienen fenomenal. La verdad que este modo confort sí que es verdad que se ha notado la mejoría con respecto a la generación anterior. Porque el vehículo se comporta de una manera como más, más tranquilita, ¿verdad? Se puede utilizar para diario y eso creo que es muy importante también, ¿no? Muy confortable, sí. Muy confortable porque además de este Type R, ¿no? Un coche duro, pues también podemos hacer algo de ciudad o algo de carretera. También mencionar, ¿no?, las impresiones que hemos tenido referente a ese tercer tubo de escape, el cual pues hace que el coche no resuene tanto en carretera y el viaje sea un poquito más confortable. Me gusta también ese punto. También voy a destacar los asientos que me han gustado mucho. Aquí los tenemos. Bueno, lo hemos visto anteriormente. Que la verdad que se notan de mucho mejor calidad para mi gusto que los anteriores, ¿verdad Héctor? La verdad es que los noto muy bien, ¿eh? Muy cómodos. O sea, realmente lo que más me sorprende a este coche es que el confort de marcha es increíble. Yo he esperado un coche muy, muy duro, muy rígido. Hace un tiempo estuvimos poniendo en el canal el Honda Civic normal. Si queréis echarle un vistazo para todo lo que es la multimedia, los asistentes a la conducción que lo estuvimos ahí mencionando. Y bueno, pues comentad por encima que tenemos el paquete Sensing dentro de lo que es el Honda Civic Type R de serie, por supuesto. Y tenemos diferentes asistentes, ¿no?, que vienen fenomenal, ¿no? A la hora de, pues, de tener, pues, situaciones complicadas, más seguridad, pues, esos controles, ¿no?, que vienen fenomenal. En resumen, este Honda Civic Type R es más eficaz que el modelo anterior y es menos exigente en cuanto a su conducción. Digamos que se comporta de una manera, pues, más práctica, más para un día a día, aunque también, por supuesto, podemos elegirlo al máximo. Y es una de las cosas que nos ha gustado más y menos, ¿no?, porque nos encantan los deportivos de pura raza. Y en este caso, pues, Honda ha conseguido, pues, un equilibrio entre esas dos cosas. Nos encanta también el sonido, es un motor VTEC Turbo. Vamos a escucharlo un poquito, ¿verdad? De sus 320 caballos. Ahí va. ¡Guau! Pues, guau, muy bonito. Este Type R nos encanta, ¿no?, es pura raza. Bueno, pues, hasta aquí hemos llegado con esta aventura de hoy. ¿Qué tal lo habéis pasado, tío? Para repetir. Impresionante, ¿no? Increíble. Espero que también lo hayáis disfrutado vosotros y, bueno, aquí os dejamos con esta preciosidad. Y la verdad que lo hemos pasado en grande. Nos encanta este Type R y su rollo japo, por supuesto. Y ya sabéis, dejadme un gran like si os ha gustado. Suscribíos si no lo habéis hecho todavía y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!